Música Hola, somos alumnos del Colegio de la Representación de Badí y vamos a hablar un poco de la hermandad de Descendimiento. Los estudiantes de la hermandad remontan en 1956, cuando Peter y Anojo Alfredo, Juan Antonio Pigar el López, llega a su mano una imagen del momento de la pasión de Jesús bajando de la cruz y a él hacía falta una representación de eso de la Semana Santa, el descendimiento. Estuvo acompañado de otro veterano cofrade, don Antonio Vera García, y también se sintieron atraídos por aquella idea, entre otros dos enamorados de la Semana Santa, don Antonio Carretero Moreno y don Victoriano Gimérez Víctor. Los penitentes llevan una vestimenta de color blanca, el capirote de color blanco y la capa de color negro. Adelantamos que la procesión será en esa. La salida cruz guía será desde la 7-20 y la salida del paso de la 7-5. La entrada de la carrera oficial será desde la 9-5 y la salida de la carrera oficial será desde la 9-30. A su templo cruz guía será a las 11-4, a su templo paso será a las 11-30. La salida cruz guía será a las 11-30.